Amarse una vez para nunca más, no tiene un prazer, cuanta historia está. ¿Quién decidir que ser un primero amor? Nunca sabía amar, soy un traidor. Amarse una vez para nunca más, no tiene un prazer, cuanta historia está. ¿Quién decidir que ser un primero amor? Nunca sabía amar, soy un traidor. Feliz dije, no sé que a falsedad, que en el sueño vio la realidad. Dentro de un amor que sabe, amar con lealdad, anda contento, es bien feliz, es verdad. Amarse una vez para nunca más, no tiene un prazer, cuanta historia está. ¿Quién decidir que ser un primero amor? Nunca sabía amar, soy un traidor. Posso decir, porque también amé, do mi amor. Jamais esquecerei, de demostrar sorprendo, a quien te ofer me ver. Amor sincero, vivo y solamente una vez. ¿Quién decidir que ser un primero amor? Nunca sabía amar, soy un traidor. ¿Quién decidir que ser un primero amor? Nunca sabía amar, soy un traidor.